Es con un muestro de 250 libras de Sweetwater Spectre, Mario Winkler. Árbitro, y a punto. Moyano, momento para la historia, aniversario 86. Y da la casualidad que para esta tremenda lucha estarán dos americanos de Texas, ambos de diferentes localidades, uno de amarillo, Texas, el otro de Sweetwater, Texas. Pero ambos buscando el campeonato universal y saben que es importante pasar en esta noche aquí en Ponce para seguir vivos para ir a Mayagüez y luego a la final en el estadio Irán Víctor. Vamos a ver lo que acontece, Moyano, tus comentarios. Bueno, Hugo, este va a ser un encuentro muy interesante. Tenemos al joven Barry Windon para enfrentarse a Terry Fong. Y fíjate, ya Barry Windon ha cogido el sombrero de Terry Fong y está burlándose de él. Eso no le agrada en nada a Terry Fong, que lo está mirando con cara de pocos amigos. Y este es un encuentro donde vamos a ver la tradición enfrentándose a la juventud. Terry Fong, procedente de una familia de luchadores extraordinaria. Aunque es un luchador rudo, hay que hacer, o no la verdad, una tremenda sangre la que tiene las venas este señor. Los Fong, todo el mundo los conoce en el deporte de la lucha libre. Al igual que Barry Windon, que también procede de una familia también de luchadores. Su padre también un tremendo luchador. Y estamos listos, el árbitro Billy Caputo, listo para ordenar, sonar la campana. Y vamos a ver lo que va a acontecer en este encuentro que promete ser interesante por demás. Bueno, ya comenzó el encuentro. Tremendísimo encuentro este que estamos prestos para observar, Terry Fong frente a Barry Windon. Dos magníficos luchadores, vienen procedentes del mismo sitio. Y Billy Caputo es el árbitro, así que este es un encuentro de sumo interés para todos nosotros. El vaquero Terry Fong, contra también el vaquero más alto, Barry Windon. Esto promete ser de mucha acción, ambos tremendos luchadores. Hugo, y este fue el hombre que te recibió allá en TESA, a escopetazo. Me dicen que Doña Mélida ya estaba nerviosa cuando estaba viendo esa entrevista. Bueno, Doña Mélida ha pasado asusto y cuando ve lo que ha pasado en esta noche de aniversario, tengo un poquito de la cara hinchada del sillazo ese que Abdurra lanzó a Carlitos. Y yo cogí mi parte también. Pero, aniversario 86 con todos esos accidentes, es lo que el público quería ver. Y vamos a ver quién de estos dos tejanos logra la victoria. Bien, ahí está Terry Fong rápidamente, llevando la ofensiva, pero Barry Windon lo arrincona ahí en la esquina y va a la carga. Bueno, y por poquito se lleva nuestro camarógrafo Abraham. Y la verdad es que este vaquero no perdona a nadie. ¡Oh, no! ¡Lanzó sillazos! Bueno, lanzó una silla y la agarró. El vaquero Terry Fong. Uy, este señor Terry Fong es sin duda alguna un extraordinario luchador. Es un hombre que ha poseído muchos campeonatos y ahí está haciendo de la suya. Mira de la forma en que lanzó esa silla contra el cuadrilátero, bastante molesto. Y está entrando el cuadrilátero. Ayer lo está llamando Barry Windon a que suba y que demuestre lo que sabe sobre el cuadrilátero. Es importante recalcar que estas luchas de eliminatoria por el campeonato universal son a 20 minutos de límite de tiempo. En caso de empate, el juez abajo del ring decidirá quién ha ganado. ¡Sí, Terry Fong ahí le emprende! Está bastante violento. Este Terry Fong la quiso buscar con el editor de la revista Main Event de lucha de los Estados Unidos. Nada menos que George Nambolitano que también es otra de las figuras que está aquí en el aniversario 86 cubriendo para su revista este gran evento. Este vaquero Terry Fong es explosivo, Moyano. Vamos a ver lo que el profesor Eliú nos comenta analizando este encuentro que cuando se caliente el ambiente arriba del ring va a ser explosivo. Sí, cómo no. El público ya conoce a Terry Fong y sabe que es un luchador muy violento. Están viendo hoy a Barry y ha calado muy hondo en el público que lo ha aceptado muy bien. Y fíjense ustedes que es un hombre valiente también. Ahora acaba Terry Fong de escupir a Barry Windon. Y eso sí que lo ha enfurecido, Hugo. Y ahí Terry Fong utilizó tal vez una estrategia psicológica. Cuando le escupió el rostro a Barry Windon. Se molestó Barry Windon al extremo de que perdió la calma. Y Terry Fong se aprovechó de la situación para castigarlo. Y mira, ahí le va a repetir la dosis. ¡Wow! Otra vez lo enterró de cabeza. Amigos, lo que estamos viendo es a un vaquero como él lo prometió que venía a Puerto Rico a destruir a Capital Sports Promotions. Destruir la imagen de la lucha libre y ganar el campeonato universal a como dé lugar. Está rojo el cuerpo del vaquero Barry Windon Moyano. Y ha sufrido el castigo por parte de Terry Fong que lo ha lastimado y de qué forma. No muy cordial el trato que le está dando Terry Fong a Barry Windon y sigue castillándolo. Bueno, está demostrando Terry Fong que no le importa a un comino quien sea Barry Windon ni la fama de Windon que ha venido a acabarlo a como dé lugar. Hugo, y tengo entendido que para esta actividad de aniversario 86 va a estar el otro de los Fong también aquí en Puerto Rico. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Se fue de cabeza! ¡Se fue de cabeza al piso! Barry Windon, una super estrella que la... Bueno, te digo, es una lástima que Terry Fong no quiere luchar técnicamente porque tendríamos una lucha tremenda. Este hombre lo que ha subido es a destrozar a Barry Windon. Y cuidado si no lo lastima. ¡Hey! ¡Wow! Hugo, y este señor Terry Fong es un saco de trampa. Ha aplicado todo lo ilegal en este encuentro contra Barry Windon. Desde escupirle el rostro hasta ahora a ese foul. Y a la verdad que Barry Windon no ha podido hacer nada frente a Terry Fong. Terry Fong lo dijo. Yo vengo a destruir la lucha libre de Puerto Rico. Vengo a destruir a Capital Sports Promotions. Y lo está haciendo, aunque también está un poquito mareado con los cabezazos. ¡Cuidado! También él está tambaleándose. Candado de la cabeza. Viene, corre las cuerdas, se plancha a Windon. Pasa por encima a Fong. ¡Doble choque! ¡Tambalece las cuerdas! ¡Se cayó fuera Terry Fong! Hugo, y la historia de la lucha libre en Puerto Rico podría repetirse con este apellido Fong. Si este señor logra pasar a la semifinal en Mayagüez y allá pasar a la final de Estadio Irán Vizor, podría convertirse en otro Fong que se pone esa correa de campeón universal, ya que el hermano, Dory Fong, la tuvo por algún tiempo y se la quitó precisamente al hombre que la poseía, Carlos Colón. La verdad es que el ambiente está rojo vivo. Barry Windon reacciona. Están abajo del ring. El muchacho está dando el resto a pesar de estar lastimado. ¡Ay, Doña Mélida, mi madre, lo que tenemos que pasar aquí! ¡Por poco se nos llevan todos! El equipo técnico aquí. ¡Oh, cuidado! Le aplica también ahora la rompecuello. ¡Wow! Lo enterró de cabeza y se escucha el público gritando en el coliseo. A ver, a Hugo, y parece que lo tiene, pero se descubre. Terry Fong, y a la verdad que le propinó unos golpes fuertísimos al pecho. Le van a tener que sacar placas a Terry Fong y ahí lo están lanzando, fuera del cuadrilátero y cae aparatosamente. Por la tercera cuerda, lo sacó y Windon ha perdido la calma. Ahora lo que quiere es lastimar a Terry Fong y no es para menos, ya que lo que quiso Wind, lo que quiso Fong, es lastimarlo a él también. ¡Wow! La cabeza entró, entró al piso y está temblando Terry Fong. Está temblando Terry Fong. Windon lo agarra. Maquinita de golpes. ¡Wow! Y se han invertido los papeles por completo en este encuentro luego de estar propinándole una paliza a Barry Windon. Terry Fong se ha recuperado Barry Windon. y de qué forma ha recuperado la ofensiva y ahora le está propinando la golpiza él al vaquero Terry Fong. Tremendos golpes. Ha conectado. Y cayó la trampa el mismo. Terry Fong. ¡Wow! Vaquero vaquero a la dura. Bueno, amigos, lo que están viendo en sus pantallas es a dos vaqueros en un duelo como el antiguo este. Solamente es que esto es lucha libre. Como en los tiempos antiguos, resolviendo dos hombres del oeste, sus problemas a punta de golpes. Y tremenda la recuperación que ha exhibido Barry Windon. Mira cómo está ahí Terry Fong lanzando golpes a ciega. No sabe ni dónde está el rival en estos momentos. Y Barry Windon esperándolo y ahí va el derecho. ¡Wow! Lo cogió entrando. Lo cogió entrando. Se tambalea Terry Fong. Barry Windon espera. Y aquí en Puerto Rico eso le dicen de otra forma. Le dio una vuelta de trompo ahí a Terry Fong. Barry Windon y ahí... Bueno, suplex invertido hacia atrás. Ambos se lastimaron. El árbitro contando. Billy Caputo, el árbitro de Estados Unidos. Están ustedes en sintonía de la mejor lucha libre del mundo. Estas eliminatorias por el torneo universal. No puede haber empate. Ya que si hay empate, el juez abajo del ring, el árbitro, decidirá quién gana la lucha. Es a 20 minutos el límite de tiempo por eliminatoria por el campeonato universal. El que gane esta lucha se enfrentará en Mayagüez. Se podría decir que Mayagüez va frente a Rick Martel. Que prácticamente ha obtenido ese pase allá de una forma bastante cómoda. Y eso lo convierte en un rival bastante peligroso. Ya que va bastante fresco a la ciudad de Mayagüez. No se presentó Bruce Brody. Fue descalificado. Y pasó Rick Martel a esa semifinal a Mayagüez. Y todos buscando llegar a la final de aniversario este domingo en San Juan. Tremendo duelo que estamos viendo. Intenta aplicar una llave. Le castigo a la pierna. Lo enredó Barry Windham. Por poquito triunfa. Y ese por poquito no llega el triunfo. Lanza las cuerdas a Windham. Tremenda lucha. Rana bien aplicada. Ahí está la cuenta. Por poco. Y estuvo muy bonita esa rana ahí que le aplicó Barry Windham a Terry Funk. Tremenda. Ahí está aprovechándose ahora Barry Windham y castigando sobre el esquinero a Terry Funk. El árbitro Billy Caputo. Haciéndole indicaciones allí de que suelte a Terry Funk. Que va hasta la esquina opuesta. Bastante lastimado. La verdad es que Windham ha lucido en su mejor combate contra un experimentado Terry Funk. Terry Funk lo choca consecutivamente contra el esquinero superior. Y Terry Funk está en serie de dificultades. Barry Windham dominando. Fuertes golpes. Y el público está contando los golpes también. Hugo, ya la verdad es que lo que le ha aplicado sobre todas las esquinas del cuadrilátero es Tremendo castigo a Terry Funk. Fíjate que ya prácticamente está siguiendo los movimientos del castigo. ¡Wow! Y se fue. Se fue de cabeza. Terry Funk se acaba de ir de cabeza. Fuera del ring. El encuentro está muy parejo. Cualquiera de los dos puede ganar. Y allá va a buscarlo Barry Windham. Y está cogiendo una silla a Terry Funk. Pero se aprovechó de la situación. Y no puede entrar. Terry Funk queda atrapado con la silla. Mientras recibe castigo. De Barry Windham. La silla todavía en la cabeza. ¡Wow! Están viendo la mejor lucha libre del mundo. Están viviendo lo que es aniversario 86. La mejor lucha libre del mundo. Tremenda exhibición que ha dado Barry Windham hasta este momento. Luego de empezar bastante flow frente a Terry Funk cuando este lo estuvo castigando. Se ha recuperado. ¡Cuidado esto! ¡Cuidado! ¡Mira esto! ¡Pone la pierna en las cuerdas! Y se dio cuenta el árbitro Billy Caputo. Reclamó el triunfo Funk. El árbitro no se lo otorgó. ¡Viene el golpe! Esta es la llave del triunfo de Barry Windham. ¡Lo tiene! ¡A punto de ganar Barry Windham! ¡Lo coge! ¡Lo lanza en las cuerdas! ¡Viene el golpe! ¡Lo cogió con el lazo vaquero! ¡Lo tiene listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pone las piernas en la cuerda! ¡Lo ganó! ¡Le puso las piernas en la cuerda! ¡Lo sorprendió Terry Funk! ¡Con más experiencia! ¡Lo agarró por la trusa también! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Ha ganado Terry Funk! ¡Y así concluye este encuentro ganando Terry Funk! Mr. Funk, ¿could you give us an interview? Mr. Funk? Mr. Funk? ¿Qué es lo que se dice? Amigos televidentes, tenemos aquí en entrevista al señor Terry Funk acaba de aquí de ganarle a Barry Windham. Terry, when this program airs, it will be Saturday, which means that tonight, at the EC Dorogansia in Mayo West, you will have to face the Frenchman, Ricky Martell. Yes, Ricky Martell, who was so fortunate to win on a bye. You see, I came to buy a moan and I wrestled the toughest man in the competition tonight, a former WWF wrestler. And what did I do? I beat the man in the middle of the ring. And I will beat the next man in the middle of the ring. And I don't need illegal holes. I don't need anything but heart. And to realize that I'm not from a pig farm. I'm from a cattle ranch in Texas. Not a pig farm. The world's largest pig farm is this island. Because everywhere I look, I see pigs. And I'm going to be wrestling another pig. A, what do you call it? Adopted pig in Martell. Well, I remember what happened to his brother. Well, maybe I'll break his heart and the same thing will happen to him. Do you understand? Okay, okay, okay. Okay, okay. Mr. Fuck. You're another pig. Okay, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Pig where you got no belly because you're like the rest of the pig. Thank you, Mr. Fuck. Pig. Amigos, este señor vamos a tratar de traducir la entrevista violento. Él acaba de ganar a Wyndon. Dice que esta noche en el estadio Isidolo García va a pasar con un hombre que tuvo suerte porque Bruce Alvarez no llegó a tiempo de clasificar en las semifinales que esta noche Mayagüez él como vaquero le va a demostrar a todo Puerto Rico una isla que él llamó de puercos de gente puerca perdonen la traducción que esta noche en el parque Isidolo García él va a pasar sobre Rick Martell y que si aquí en este coliseo una vez murió Michelle Martell que lo mejor a él también a Rick Martell él le rompa el corazón las palabras serias me insultó me escupió amigos esto es la lucha libre y que les cuento esto me molesta pero tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible esta noche Terry Funk contra Rick Martell en el parque Isidolo García continúa la mejor la mejor ¿G smart? 44